Esta es la mejor. Claro, me estaba sacando la foto porque Cari tiene un filtro que me mostró que está bien bueno. Claro. Que salí sin ojeras. ¿Pero lo puedo mostrar o no el filtro? Mirá, mirá, mirá. Salí sin ojeras. ¿Pero qué quiere decir que tengo ojeras? Me estáis tomando los ojos. O sea, te está tildando lo que está hecho. Te digo, te apoyas sales, dimos sin el filtro. Cambio singular por plural. Salimos sin ojeras. Ah, mirá. ¿Ves? Ella me sacó y yo parezco impecable. Bueno, ella más, porque está más cerca. Mirá. Mirá yo, con la cara redonda como una galleta. No. Bueno, gracias Cari, de verdad. Pero salimos con cara de que como viajamos y todo eso. Sí, yo no tengo ojeras igual, yo no tengo ojeras. Casi nada, ¿no? Acá tengo, y tampoco la voy a estirar tanto, pero acá tengo el ganador justamente que va a pasar a la gran final. Entre Agustín o Hernán, ¿quién va a ir con Fiorella? Pero vamos a contarle cómo son las condiciones de la gran final que va a ser la semana que viene para después. A los días, presentar su diseño en el desfile de Cosano y de los amigos de Silkei. Claudio, por favor, ¿cuál va a ser la... qué es lo que vamos a pedir? Bueno, de acá va a salir un finalista y junto con Fiorella la idea es que traigan un diseño de novia hecho en denim, ¿eh? Con lo cual es todo un... Un trajecito. Difícil. Bueno, y con detalles de blanco para identificar que es una novia, pero que sea a elección de los chicos, o sea, que puedan diseñar... Libre. Libre, que se lea como una novia, obviamente, pero no necesariamente tiene que ser la novia típica con la coronita y el velo. Bueno, ahora... Pero que se lea que es una novia. Cuando tengamos a los finalistas, por favor, todas las preguntas que tengan, se las hacen, se sacan todas las dudas, absolutamente todas las dudas, para que no quede nada liberado al azar. Y una cosa que tienen que saber, si bien quien pase a la gran final tiene que ver con el puntaje del jurado, en la final el jurado va a opinar, va a sumar, pero quien decide quién va a ganar van a ser ustedes. Me encanta. Va a ser la gente. El público, me encanta. El público, soberano público, va a decidir quién es la o el diseñador 2024 con Cozano, porque vamos a dejar en las redes sociales, colgado toda una semana, y ustedes van a elegir quién es el ganador. Así que ustedes van a decir quién va con Claudio, nosotros, en este caso el jurado, quién va a la gran final. ¿Todo listo? Perfecto. Bueno, ahora sí. Nos tenemos que apurar el pollo porque faltan tres, cuatro semanas para el desfile. Bueno, pero por eso hoy tenemos finalistas. La semana que viene colgamos el diseño. La gente liste y a la otra ya lo tenés. Ay, qué nervios. ¿Está perfecto? Sí. A ver, a ver. Pero. Yo no quiero ver. Es la palabra. No, no, no. Es la primer palabra, eh. No, no lo digas, no lo digas. Empiezan con diferentes letras. ¿Quién pasa a la gran final de este primer certamen de diseñador 2024? Es... Agustín Bavío. Agustín ha pasado a la gran final. Paco. Felicitaciones Agustín. Gracias. Felicitaciones. Gracias, Hernán. Muchísimas gracias. Infecable. ¿Algo que quieras decir, Hernán? No, nada. Muy bien, muy bien. Pará, y tus redes sociales para la gente que te pueda chusmear ahí. Bueno, me quiero hacer un vestido con vos, por ejemplo. Sí, Hernán Cibelo. ¿Cómo he pedido? S-I-B-L-A-R-G-E-L-L-O. Sí. Hernán Cibelo. ¿B-L-A-R-G-B-L-A-R-G-A? S-I-B-L-A-R-G-E-L-L-O. Bien. Muchísimas gracias. Gracias por venir, de verdad, por la buena onda y felicitaciones. No, y déjame decir unas palabras porque realmente me quedé impactado por la creatividad, por el buen trabajo. O sea, se ve que tienen ganas y eso es lo más importante. Para triunfar, no hace falta ser un genio, porque yo no lo soy, soy un trabajador, qué diferente. Entonces, trabajando y trabajando, se llega. Así le deseo el mejor de los éxitos. Que estos chicos nos corran a nosotros, que ya estamos grandes, claro. Así me puedo jubilar. No, pero la verdad que los felicito porque el trabajo es impecable. Bueno, por una cuestión simplemente de cortesía o por elección nuestra, no mostramos los puntajes, pero lo que acá sucede es todos votan y por una cuestión de números, es quien más obtuvo, es quien pasa a la final, que en este caso es Agustín, pero sí decirle que estaba al lado. Ahí. Al lado. Bueno, yo después me quiero enterar. Sí, no quiero decir los números porque me parece innecesario. Felicitaciones. Gracias. ¿Estás contento? Sí, sí, muy contento. Bueno, atento a todo lo que tengas que hacer para la gran final. Sí. Te pido, por favor, que pases con Fiorella para el lugar de los finalistas. Después sí, sí, anda, anda un poquito. Bueno, y Fiorella se los pondría, así que vamos a ver ahora, Fiorella. A ver esa novia. Y ahora, capaz que nos hacemos amigos. Ay, bueno. Vaya, capaz que después terminamos trabajando todos juntos. Y puede ser tranquilamente. Claro. Pero me encantaría. Hagámonos ya meses. Yo me voy a una isla desierta y que eso lo voy a ver. Bueno, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Hernán. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, sí, gracias. Felicitaciones. Gracias por venir, de verdad, por la buena onda. Nos vemos la semana que viene en la final, ¿ok? Aplaudimos al queridísimo Lucas Mata. Muchas gracias, chicos. Gracias, Luguita. Un placer, un placer. Gracias, Lucas. Al queridísimo Bruno Sala, también lo aplaudimos. Aplaudimos a todos. Gracias, gracias. El señor de los pelos. No se olviden, el 19 de agosto estamos con Oscar Colombo en Montevideo, Uruguay. Y el 7, 8, 9 y 10 de septiembre, Moda y Coaffer 2024 de Silkei Mundial. Los esperamos. Cari, gracias por volver, mi vida. Muchísimas gracias. Nos vemos el viernes. El viernes ya volvemos. Ah, ¿metés doblete esta semana? Sí. Hasta que te quedás, te quedan. No viajas. Bueno, mejor. Te quedás con nosotros. Bueno, el viernes volvemos al otro formato, ¿eh? Al de los sillones. Amor, hace nueve años estoy acá. Yo te tengo que decir cómo volvemos y todo eso. Amor, eso es un chiste. Nos vemos el viernes. Gracias, Cosano. Nos vemos. La verdad que un placer. Cari, cerrá el programa, por favor. Cerrá el programa. Mirá, 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 mirá. Pero vale, Cari, vení, por favor. Mirá, yo me siento y vos cerrá el programa. Yo me voy acá. Claro, mostrése, por favor. Dale, que nos vamos, Cari. Pero andate, es una buena luz. Tenés buena luz ahí. Mañana miércoles nos vemos, 19 horas como siempre, solo por Magazine La Fabra en la Moda.